...formadito ahí, y ya me levantó en un Rocky Celebra, o sea... Sí, pero Leo estaba haciendo los bench presses, porque sabía que quizás se iba a encontrar contigo un día y te iba a tener que hacer esa movida. ¿Y satisfecho entonces con Leo para que sea el candidato a la alcaldía? Leo tiene una pasión, una capacidad increíble para ser nuestro próximo alcaldía de San Juan. En estos momentos difíciles que estamos viviendo en Puerto Rico, lo que necesitamos son personas como él. Y ya lo veo que están trabajando desde ya, y eso definitivamente es positivo. Somos un equipo, trabajamos muy bien juntos, porque queremos echar adelante en mi caso San Juan y en el caso de la Puerto Rico. Y esos papeles eran muy importantísimos, Pedro. Hay que celebrar, hay que celebrar. ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ay, entre los papeles! ¡Los papeles es importante! ¡Tiene la importancia, entre los papeles! ¡Mira, vamos, caballos! ¡Mira, vamos, caballos! ¡Vamos, caballos! ¡Mira, vamos! ¡Mira, vamos, caballos! ¡Mira, quem es esa! ¡Vamos!